La vida más grande que hay Te vi todo mi amor Y me quedé sin nada Jure, no llora más Abriste mis ojos Vido un mal Jure, no irme a buscar Porque ya no queda nada Y si un día vuelvo a verte No pienses volver Si fácil fue para ti Déjame de querer Sinceramente No te quiero ver Si fácil fue para ti Déjame, déjame de querer Déjame de querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!